bueno que lo que tengo aquí aquí tengo mis papeles para hacer la diligencia para sacar la tarjeta comunitaria la tarjeta comunitaria es una residencia que le dan a uno por ser hijo de un familiar comunitario o sea que tiene nacionalidad pero que no es nacido acá sino que le dieron la nacionalidad tengo la cita ahorita hoy 29 a la 1 y 45 todos estos documentos tengo que llevar claro que aquí hace mucho bulto la fotocopia del pasaporte el pasaporte hay que sacarle copia todas las hojas así estén vacías todas las hojas esto lo entrego en el ayuntamiento y estos documentos los van a hacer llegar a extranjería esto es escaneado e inmediatamente llega a extranjería papeles traídos desde colombia me tocó hacer mandar documentos desde colombia todo esto seguro de vida empadronamiento que es decir dónde vivo yo la dirección un papel pues que le dan el gobierno de empadronamiento que eso tiene que ser con el ayuntamiento el gobierno colillas de pagos o contratos de trabajo el padre mío tiene que haber una prueba o sea le piden a uno como esta tarjeta comunitaria de que él ha estado mandando mi ayuda a colombia eso solamente tengo tres facturas porque en verdad pues eso fue como algo un favor que yo le hice a él pero lo estamos tomando como si hubiera sido para mí decir que yo estoy soltero por medio de un documento apostillado desde colombia también de que yo no recibo fondos desde colombia de empleo ni nada de eso al pasado judicial apostillado mi registro de nacimiento apostillado por el gobierno de colombia no sé que se me escapara más por ahí bueno lo del seguro ya lo mencioné un seguro de vida por un año me dijeron que me dan respuesta de 15 días a un mes entonces esperemos que no se demore y me ya me darán respuesta de que me entregan la tarjeta comunitaria o no me la no me la entregan o sea que es una residencia que es como por dos o tres años si después vuelve y se actualiza vuelven y me dan el permiso hasta que pueda pedir la nacionalidad ya después a los tres años creo no sé de todas maneras hay que estar pendientes averiguando y les estaré contando cómo me irán bueno ya llegué aquí a al ayuntamiento a entregar mis documentos mis papeles vamos a ver qué prosigue qué sucede y aquí tengo que esperar por ahí 15 días a un mes a que me llegue una carta una respuesta frente a eso y el ayuntamiento que aquí exactamente en la plaza de las flores que ya hice un vídeo sobre esta linda plaza bueno ahora mismo acabé de salir de extranjería perdón de del ayuntamiento ya me dieron mi justificante que entregué los documentos son escaneados y llegan inmediatamente a extranjería para la revisión de ellos y ya el proceso como dije 15 días a un mes al señor muy amable el que me atendió en el ayuntamiento muy amable muy cordial se ve que le gusta su trabajo a mí me tocó la primera vez que fui a extranjería un tipo así así todo serio muy como no sé si de mala gana muy serio con las personas en el ayuntamiento personas muy cordiales muy amables punto por eso ya todo depende de la revisión de extranjería y esperar y estaré diciendo si me salieron o me los rechazaron y y y y y y y y y